Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Blanca2Go. Si lo llevas escuchando un tiempo, espero que ahora forme parte de tu rutina de aprendizaje o práctica de español. Y si eres un oyente nuevo, espero que se convierta en una parte importante o, si no importante, al menos interesante o entretenida de tu proceso de aprendizaje de español. Además de los podcasts que publico semanalmente, tengo otras formas de contenido. Puedes encontrarme en Instagram, en YouTube y en mi newsletter o, como decimos en español, en mi boletín, que probablemente sea el espacio más personal para contactar conmigo, ya que en mis correos te cuento anécdotas, experiencias, viajes, cosas culturales y cosas útiles que creo que pueden ser interesantes para tu viaje de aprendizaje, rociado siempre de una dosis de español. Así que si quieres conectar conmigo de una manera un poco más personal, puedes unirte a mi lista para recibir mis correos semanales en el enlace que voy a dejar en la descripción de este episodio. En el episodio de hoy vamos a hablar de palabras, un tema que, si me conoces un poco, ya sabrás que me encanta. Además, no vamos a hablar de palabras cualquiera. No, no, no. Vamos a hablar de palabras súper interesantes y que hacen referencia a cosas muy particulares. De hecho, tan particulares que me atrevería a decir que la mayoría de los nativos no conocen los términos de los que vamos a hablar hoy, a pesar de que son cosas bastante comunes. Así que si aprendes una o dos de las palabras que voy a explicar hoy, sorprenderás sin duda a la mayoría de nativos. Venga, no me voy a entretener más porque estoy segura de que estás deseando saber de qué palabras te hablo. Vamos a por ellas. Episodio 161 de Blanca2Go. Palabras que muchos nativos no conocen. El episodio de hoy está basado en un artículo que encontré hace unas semanas en la web BBC Mundo. Así que, como siempre que busco información de algún lado o hablo de algo que no he creado yo, voy a ponerte el enlace al artículo original en la descripción de este episodio por si quieres echarle un vistazo. Voy a empezar con un dato que igual no te dice nada, pero que a mí me sorprendió muchísimo. En el diccionario de la RAE podemos encontrar 93.000 palabras, que se dice pronto. Pero, obviamente, ya sabes que en el diccionario no se encuentran todas las palabras que usamos, ya que hay muchas de uso común o palabras nuevas que o no se han incorporado todavía o que simplemente no se encuentran en el diccionario por el motivo que sea, igual porque son demasiado coloquiales o por otras razones. El caso es que registradas hay 93.000. Así que, imagina la cantidad de palabras que podríamos usar. Otro dato es que en el mundo hay 591 millones de hablantes nativos de español, que es una barbaridad. Pues, ¿sabes cuántas palabras usamos los nativos hispanohablantes de manera frecuente? Entre 5.000 y 7.000. Esto, si he hecho bien las cuentas, que los números no son lo mío, significa que los nativos solo usamos entre un 5.4 y un 7.6% de las palabras que tenemos disponibles. Así que, no es de extrañar que muchos nativos no sepan el nombre para designar muchas cosas, incluidas las cosas de las que vamos a hablar hoy. Cosas que, como te he dicho, no son nada incomunes, son cosas súper comunes, pero de las que pocas personas saben el nombre. Por lo que muchas veces tenemos que usar una descripción más larga para explicar de qué estamos hablando. Este es el dato que quería compartir con vosotros. No sé si os parecerá interesante o no. Vamos a empezar ahora con la primera palabra que a mí personalmente me encanta. A pesar de no usarla mucho. Petricor, que es el nombre que usamos para hacer referencia al olor que hay en el aire después de la lluvia. Muchas personas simplemente dicen huele a lluvia, pero es un significado un poco más fino, más detallado. Otra de estas palabras es sempiterno, que es algo que tiene inicio, pero no tiene final. Yo tengo que reconocer que no conocía esta palabra y cuando la leí y vi su definición me pareció bastante similar a la palabra infinito. De hecho, cuando la busqué en el diccionario palabras como infinito y eterno aparecen como sinónimos. Así que no sé si es exactamente un sinónimo o hay algunos matices. Una palabra que esperaba encontrar en el artículo pero que no se menciona es una que estoy segura de que pocas personas conocen a pesar de que es algo que usamos en el día a día y que de hecho el país de España lo lleva en el nombre. Muchas veces nos referimos a esta cosa como el sombrerito de la ñ o la tilde de la ñ. Pero ese sombrerito tiene nombre, se llama virgulilla y si tienes buena memoria es posible que te suene porque la mencioné en el episodio 101 en el que hablaba de la historia de las letras. Te voy a dejar el enlace a ese episodio en la descripción por si no lo has escuchado o quieres volverlo a escuchar. La siguiente palabra es lemniskata. Esta palabra el diccionario la describe como una curva plana de forma semejante a un 8 que es un poco difícil de ver, creo. El artículo da una explicación que me gusta mucho más y la describe como el nombre del símbolo infinito. Este nombre apareció por primera vez en 1956 en Sobre las secciones cónicas nombre en español para el trabajo del matemático inglés John Wayless. En esta publicación también apareció por primera vez el signo de mayor o igual a. De nuevo una palabra que no había escuchado nunca. Siempre había usado para definirlo el símbolo o la forma del infinito. Como curiosidad otro signo que tiene forma de infinito similar pero dibujado de manera vertical por lo tanto mejor decir que tiene forma de 8 se encuentra en nuestros teclados. Estoy hablando de uno de los carácteres especiales que podemos encontrar en la tecla del número 7. Este carácter que se empezó usando en el siglo I cuando las letras E y T se empezaron a escribir juntas es decir ED con el significado de I. El nombre de este símbolo no aparece en el diccionario pero es conocido en el lenguaje informático como ampersand y en español no es tan conveniente como en otros idiomas ya que I es ya una palabra de una sola letra no podemos abreviarla más. Vale vamos a por la siguiente palabra VAGUIDO VAGUIDO hace referencia a un llanto a un lloro mezclado con un grito pero no a cualquiera en especial VAGUIDO es el nombre que recibe el primer llanto de un bebé. El próximo término es uno curioso ya que el término más común creo que sería PIEGRIEGO el PIEGRIEGO o correctamente PIE DE MORTON término con el que la mayoría de españoles no estamos tan familiarizados y que fue descrito así por el ortopedista Dudley Joy Morton en su libro El pie humano en el 1935 pero ¿qué es el pie de Morton? Es ese pie donde el dedo índice del pie es decir el dedo al lado del dedo gordo del pie es más largo que este en lugar de ir de dedo gordo más largo al resto más cortos el segundo dedo del pie sobrepasa al dedo gordo ¿sabes de lo que te hablo? Seguro que sí estoy segura que alguien al que conoces o tú mismo lo tiene ya que se dice que entre un 10 y un 30% de las personas tienen este tipo de pie PIE DE MORTON ¿Eres tú uno de ellos? Si es así ya puedes usar el nombre correcto para él en español continuamos hablando de dedos pero en lugar de dedos de los pies pasamos a los de las manos para explicar la palabra geme que no es ni más ni menos que la distancia desde el dedo pulgar hasta el dedo índice cuando estos están lo más separados posibles ¿por qué el nombre de esta distancia? Me alegra que me hagas esa pregunta es porque hoy en día no es tan usado usar las manos para medir pero en el pasado era algo muy común el palmo que es la distancia entre la punta del pulgar y el dedo meñique estos son el dedo gordo y el pequeñito si no conoces el nombre de los dedos en español es una medida que aunque no mucho todavía se sigue usando y aunque ahora no usamos la medida geme mucho o más bien nada en el pasado se usaba bastante y equivalía más o menos a la mitad de un pie romano es decir a unos 29 con 57 centímetros que yo tampoco lo sabía la palabra filtrum indica algo que todos tenemos aunque probablemente si preguntas a alguien que si tiene filtrum te mirará con cara extrañísima el filtrum es la parte de la cara entre el labio y la nariz que tiene una hendidura como una raya un hoyito une la mitad del labio con la mitad de la nariz más o menos la última palabra es que sí que es que es una cosa que se pregunta pero que es difícil de averiguar o explicar supongo que es lo que popularmente se conoce como algo así como una pregunta sin respuesta sin respuesta o con una respuesta complicada aunque que sí que es un poco más específico creo pues ahí tenéis unas palabras que van a hacer que vuestro vocabulario sea más rico que el de la mayoría de los nativos como siempre espero que hayas encontrado el episodio interesante y lo hayas disfrutado si ha sido así ya sabes que las valoraciones me ayudan mucho a que el podcast llegue a más personas y a ver que valoras mi trabajo así que si te puedes tomar dos minutos para dejar o una pequeña valoración o unas estrellitas a este podcast te lo agradeceré un montón también ya sabes que me gusta escucharte deja un comentario si la plataforma desde la que estás escuchando te lo permite o pásate por mi instagram puedes encontrarme en arroba Spanish with Blanca y dime ¿conocías alguna de estas palabras? ¿y conoces el nombre para las cosas que he explicado en tu idioma? tengo mucha curiosidad para terminar te recuerdo que puedes encontrar la transcripción de este episodio palabra por palabra en mi página web blancatogo.com o directamente en el enlace que voy a dejar en los comentarios junto con el resto de enlaces que he mencionado ahora me despido deseándote un maravilloso resto del día un abrazo fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!